Mentiste siempre al jurarme que me amaba, igual que todas, te burlabas de mi amor. Gozaste tanto con mi amargo, mi sufrimiento. Un día con otro, tú también vas a llorar. Estoy muy triste porque tengo que marcharme. Me juzgo y lejos donde no te vuelva a ver. Pero me duele dejar todo lo que quiero. Adiós ingrata, ahí te dejo mi canción. Recuerdos tristes son los que llevo en el alma. Ella no me ama y yo no puedo olvidarla. Diosito santo, cómo duele recordarla. Estoy muriendo poco a poco por amarla. Si no regreso es que no pude olvidarla. No, 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 no.